Gracias por vuestra presencia, y el director de la cultura nos va a recibir. Bueno, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este Centro Cultural. En esta noche de la especial nos estamos celebrando el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Y utilizo la palabra celebrando muy a propósito, porque a pesar de que a veces, un poco lentamente, la rueda del extremo nunca se detiene y la humanidad avanza en su progreso. Y no solo en el progreso técnico, en el progreso científico, en el progreso material, sino, lo que es más importante para seres culturales como la especie humana, en los planes de tipo y moral. Y la catástrofe horrible, no se puede escribir con palabras, de la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto, con la matanza que ella implicó. Le enseñó a la humanidad que hay cosas que no duden de repetirse. Hoy vamos a asistir, gracias a la genial idea de esta gente del Centro de Estilla y León, que tiene este embuje, está acá en hacer cosas, y que viene al Centro Cultural, nosotros encantados de recibirlos. Vamos a ver, tenemos el doble orgullo de los que vamos a encontrarnos con esta muestra fotográfica, o es triple cuyo, de que nos encontramos con esta muestra fotográfica, cuyo autor es el señor Fabián Ferrero, es el autor de las fotografías, está aquí ha mirado. Esto fue la selección de fotos, excepto una, me explicaba Fabián, fue realizada en un taller, que lo recuerdo, porque estuvo un gran suceso, por una dolorepense, Paula Espinacci, hoy en día, integrante de dos cátedras, una de la Universidad de Buenos Aires, que la gente dijo, yo quiero hacer algo con la fotografía del Coronel Torrego, y uno de los resultados es este que vamos a ver hoy. Y después vamos a escuchar música y va a cantar, dice a vosotros que esto es una de las voces más lindas que tenemos en la gente del Coronel Torrego. Bueno, yo no voy a hablar mucho más, decir que esto nos sirva para reflexionar sobre lo que pasó, y para cuidarnos desde el futuro, no vuelva a pasar, y sobre todo celebrar esto, la conciencia de la humanidad acerca de, porque a veces lo hacemos sin querer, la discriminación de la siempre es solamente el holocausto, es cuando a veces hacemos el pequeño gesto, la pequeña burla, la pequeña mirada por encima del hombro, no me estoy refiriendo a nosotros, a los presentes, sino a la gente que avista este hombro, este mundo tan confusionado, hoy en día lo seguimos viendo. Entonces tenemos que aprender los humanos a ir por un camino de fraternidad, que es el mundo en el que no crezó, por ejemplo, a Don Fujita y sus sordas asesinas, que lamentablemente hicieron lo que vamos a ver. Ustedes saben que los campos de concentración siguen existiendo, en menor medida, y si bien el holocausto fue un punto culminante, los campos de concentración para gente que no piensa igual, para diferentes etnias, aunque ahora se denomina así a las razas, raza no, es un concepto que no es un tema más, empezaron mucho antes. De hecho, el primer campo de concentración de la limaña nazi fue en 1933, en Dachau, que era para judíos, pero también para gitano, para los usuales, para el piano, para los mormistas, bueno, bueno, yo no voy a hablar más, le voy a pasar la palabra a Anía, presidenta del Centro de Cantigilio, para que diga la palabra, después lo voy a dejar con Fabián para que le cuente y se la diga. Muchas gracias. Buenas noches a todos, no tengo mucho más que agregar, pero sí agradecer a ustedes, a todos los presentes, por acompañarnos en el evento, y también, bueno, a la Junta de Castilla y León, que siempre nos da su apoyo económico, para poder llevar a cabo estos eventos, y por supuesto a la Dirección de Cultura, Cristian, que siempre nos dicen que sí en cada propuesta, nos acompañan, nos apoyan, así que, Cristian, gracias. Y bueno, darle la palabra al autor de esta muestra. Muchas gracias por asistir. Gracias. Bien, la muestra, como explicó Cristian, fue el resultado del taller de fotografía que hizo Paula Ippinacci en el año 20, en febrero de 20, de una selección que dicen unas 40 fotos de los campos, los alumnos le hicieron 13 fotos y yo agregué la última de la recorrida. Los campos están ubicados cerca de Caracó, digamos, unos 70 kilómetros, ciudad de Polonia. son dos los campos que se pueden visitar, Auschwitz I y Birkenau. En realidad, era un complejo de campos, tres principales que se agregaban a estos dos los campos, el campo de Auschwitz, eran campos de concentración, Birkenau era de exterminio y el otro era un campo de trabajo forzado. Y había unos 39 campos satélites. pasaron por allí un millón trescientas mil personas de las cuales sobrevivieron un millón cien. El 90% de los fallecidos eran judíos, después hubo 15 mil soldados del ejército soviético de contradiciendo todas las leyes de la guerra con los ejecutados, gitanos, y de prisioneros políticos, cristianos, comunistas, socialistas, demócratas y todos aquellos que se oponían al régimen nazi y de todas las etnias que ellos consideraban inferiores, como los eslavos, por ejemplo, que también era considerado en la etnia inferior para los nazis, que son los habitantes sobre todo de Rusia, Bielorrusia, Polonia, parte de la República Checa, Ucrania, Sukholtz, y la República Checa. El campo estuvo activo hasta enero del año 45. Pocos días estaba avanzando del ejército soviético desde el oeste y el ejército aliado que había desembarcado en la bandida desde, perdón, desde el este, el ejército soviético y desde el oeste el ejército aliado que desembarcó el 6 de junio del 44. Pocos días antes de la liberación del campo los nazis sacaron 60 mil prisioneros y los llevaron en condiciones del invierno terrible de decir, caminando con muy pocas fuerzas y se iban muriendo en el camino. O sea, quería dejar la menor cantidad de rastros posible. sabían que pronto iban a ser derrotados. En ese viaje murieron creo que una cuarta parte y habían quedado algo más de 2 mil personas en el camino. Con eso se encontró la 332 División de la Infertería Soviética al mando del oficial Anatoly Chavino un oficial de 32 años así le escribo algo de esa parte histórica que no podía los soldados soviéticos duros de por sí pero duros por cuatro años de combates en Stalingrado y en todas las terribles contagios que estuvieron ellos no podían soportar estar ahí. Ni ellos podían soportar y le pedían a los oficiales que los liberaran de la tarea que estaban haciendo y querían seguir combatiendo avanzando hacia Brasil. El oficial Shapiro les dijo que no que su deber era estar ahí y que tenían que cumplir con las otras. Las personas que encontraron tenían pocos ya de seres humanos quisieron darles de comer hicieron cocina de campaña para poder alimentarlos y muchos se morían al ingerir por primera vez después de mucho tiempo alimento. Bueno, el campo ya había ya había guardias todos se habían replegado y la visita que hicimos con la señora fue en octubre del año 17 yo había estado una vez anterior en Cracovia pero no había email le dije bueno ahora o nunca así que nos fuimos es una visita guiada no se puede ir por su cuenta y tampoco ir por el campo por suerte no es una guía de habla italiana las sensaciones bueno son terribles aunque están preparados para que se puedan visitar porque y así toda la gente suele desfomorarse ¿no? pero uno no puede creer a pesar de que lo hemos leído desde un chico lo leía de los fascículos de la segunda guerra mundial de los documentales de las películas de los libros uno no puede creer la dimensión de la maldad de algunos seres humanos porque no no confundir con todos los alemanes aunque el sistema los obligó a combatir muchos se opusieron y fueron opusionados o fueron metidos presos como todos los pueblos hay un grupo que manejó muy hábilmente y posibilizó en una reunión de una hora decidir el destino de final de los judíos la operación final porque repito este era un campo de concentración que luego se amplió y se transformó en el intermín en un campo de llamar que es Virgenau que son las fotografías que están para aquí en las en estas fotos que se ven aquí están agregadas 35 fotos más de prisioneros de las fichas de los prisioneros de los horos crematorios de la cámara de gas de la cámara de gas el sistema era ingresaba a la cámara de gas incluso recién llegados muchas veces de los trenes de la cámara de gas con le ponían ciclón un veneno insecticida luego los quemaban y los enterraban cosas como un metro que quedaban no o sea no quería quitar rastros de los que estaban así hay un momento al final de la guerra antes de que se vayan los nazis que se ve en la cuna de los fotos esta por ejemplo es una de los horos crematorios que los nazis popular para no dejar rastro por suerte el ejército soviético filmó tomó toda la información posible que se vio después para el juicio de Lúl el jefe de este campo era Rudolf Poz hay una película que hace poco se ha estrenado que ganó el premio a la mejor película extranjera son de descanso se me fue el nombre esa película trata de interés gracias esa película trata la vida de Rudolf Poz cuya familia vivían al lado del campo de concentración de ahorros haciendo una vida normal eso lo definieron ustedes esa esa forma de vida de los jerarcas que cometían estos crímenes la definieron muy bien en el juicio a Aysham en Israel una periodista creo que fue que dijo la banalidad del mal es increíble que alguien que comete no sienta nada bueno esta película que acá mi amigo Beto la ha visto esperemos que la repongan que se pueda ver en algún otro lado porque es increíble como esa gente puede cometer eso y estar tranquilamente con su familia con sus hijos viviendo repartiendose la ropa de algunos prisioneros así que bueno yo no tengo mucho más para agregar por ahí comento las palabras finales que he hablado con combatientes felicitas de la segunda guerra incluso acá en los récords de la primera guerra que alcanza de no tapar y de la guerra de los lagos con varios que son gente de 50 años y bueno la conclusión es que las guerras son por lo mismo dinero poder política y hoy lamentablemente estamos viviendo dos guerras terribles que ponen en riesgo la seguridad de Europa y el mundo y no sabemos cómo terminarán y nuevamente por lo mismo todas las demás estoy convencido son excusas la religión la tina los límites políticos de un país la necesidad del espacio vital como decía Hitler las etnias todas excusas para cometer estas atrocidades ¿no? hoy otra vez está pasando así que como mensaje final bueno que rechacemos todo tipo de guerra todos los combatientes te dicen lo mismo nadie está a favor de lo que pasó ¿no? y que de nuestro pequeño granito de arena siempre apostemos a la paz que el que piensa distinto que el que tiene otra religión otra etnia otra cultura que es igual que nosotros es una parece una tontería lo que digo que respete a uno así que bueno te dejo seguir viendo las fotografías y ya en un ratito cuando le ponga a Cristian vamos a escuchar un mensaje de la cultura ¿no? Soledad perdón Leticia Mocero y la cultura es lo que ha permitido a todos los pueblos a la Europa destruida de la segunda guerra mundial poder levantarse no es solo la economía ¿no? la cultura nos permite a nosotros salir de las terribles dictaduras la cultura permite a los pueblos poder recondensar así que muchas gracias por aquí muchas gracias al nombre del centro y del trabajo muy bien aplausos no se creer que las mató en el tiempo y la ausencia pero su tren vendió un lejos de ida y vuelta en un papel o en un cajón como un latrón que se echan de grado de la puerta que tienen tan a su merecer como las muertas enviar monstruas que azahamos y que me sonrigue triste y no sé si lloremos cuando nadie nos ve Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por ese silencio Seleccionamos algunas canciones para acompañarnos en esta noche en este momento tan emotivo Espero que les guste y sobre todo que les llegue al corazón Bueno, estamos en el rey de la mujer Elegí una canción a una poetisa nuestra, argentina La señora Fonsina Estorri Una canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La escribió el señor Félix Luna Y se llama Fonsina y el mar La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella Y si書ias a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella La canción que fue hecha en su memoria, dedicada a ella y dedicada a ella Soledad, que poemas nuevos fuiste a asustar, una voz antigua de viento y de sal, que requiere el alma y me está letalando. Y te cargo hacia allá con mis sueños y una cocina vestida en mar. ¡Gracias! Música 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 Música